Contextos. La voz de los protagonistas. Y le damos la bienvenida a Raúl Trujillo del TEC de Monterrey, Jorge Saucedo de la Ibero Torreón, y Sebastián Armijo de la Universidad Lasalle, los tres son integrantes precisamente de Cuplac, Ciudadanos Unidos por la Laguna, quien está en una invitación para la comunidad de nuestra comarca lagunera Yo Quiero para Torreón. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, gracias. Coméntenos sobre esta convocatoria. Bueno, antes que nada, pues nos gustaría agradecer este aquí a los medios de comunicación que confían, confían en los jóvenes que que sabemos que nosotros, está en nosotros hacer la diferencia para nuestra Torreón, pues más que nada queremos invitarlos, invitarlos al evento que tenemos el día de hoy a las cinco y media de la tarde en la línea verde, es un evento totalmente cultural, de jóvenes, de la ciudadanía, queremos este abrir un canal de comunicación entre la ciudadanía para el gobierno, vamos a ofrecer un espacio donde la comunidad tenga la oportunidad de escribir que lo a través de este hashtag que hemos hecho de que yo quiero para Torreón, o sea, queremos escuchar lo que las personas quieren, queremos escuchar lo que las personas sienten, y este y pues brindar este canal a este para llevarlo a las autoridades competentes. Y antes de que hablen sobre esta reunión a la que han convocado para la comunidad de nuestra comarca lagunera, que no sabe qué es Cuplag, si pudieran explicarles. Bueno, este Cuplag, primero que nada, buenos días, y gracias por el espacio. Cuplag nace a través del esfuerzo de varios jóvenes universitarios, que ya pertenecíamos a organizaciones, pero nos dimos cuenta que el esfuerzo, si lo juntábamos, era mejor. Se hizo el llamado, nos reunimos, se fueron sumando varios jóvenes universitarios, y finalmente nació Cuplag, y bueno, este, tuvimos ahí un arranque en Gómez Palacio el año pasado ya, y ahora ya estamos agendando las actividades para este año. Vienen muchas cosas buenas, pero estamos comenzando con este evento que es Yo Quiero para Torreón. Ahora, entrando en detalle, ¿en qué consiste este evento? ¿Cómo lo organizaron? ¿Y qué es lo que sé? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Sí, mira, muchas gracias por por permitiéndonos este espacio. Yo creo que es importante aclarar que Cuplag tiene varios objetivos, principalmente es la rendición de cuentas y la transparencia, pero parte fundamental es la participación ciudadana, porque de de ella parten todos estos puntos, ¿no? Cuando la gente se involucra y cuando la gente participa, de esa forma se se puede hacer que las cosas trasciendan. Entonces, creíamos que para poder empezar, teníamos que empezar a involucrar a la sociedad, que los ciudadanos empezaran a participar para que ellos también empezaran a no a cuestionar ni a criticar al gobierno, sino empezar a proponer al gobierno qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces, vimos este espacio en la línea verde que podía incidir de una forma muy concreta y a través de propuestas que los mismos ciudadanos hicieran en los espacios que estamos brindando, y de esta forma empezar a hacer los diferentes objetivos que tiene Cuplag, ¿no? Eh. ¿En qué lugar de la línea verde van a estar? Sí, mira, es en el teatro del pueblo que se encuentra ubicado en la línea verde y paseo del tecnológico. Eh, hay mucha gente que no sabe qué es Cuplag, o sea, porque ustedes recién inician con esta aventura, ¿no? Quieren platicarnos, ¿cómo se conforma? Eh, ya lo, 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 lo hemos platicado con ustedes en estos espacios, eh, sé que son jóvenes universitarios, sé que ustedes traen una agenda cada uno, eh, en sus universidades, pero llegó un momento en decir, podemos ponernos de acuerdo. Sí. Así fue, Jorge. De hecho, pues, empezó con el poder de uno del TEC de Monterrey, en un millón de jóvenes por México de la ULSA, y la mesa de derecho del del Ibero, junto con eh, mesas directivas de la UBM, ¿no? Y decidimos juntarnos, como bien decía Sebastián, decidimos unir esfuerzos, y a través de esto, creemos que la comunidad universitaria Pro Laguna, que es Cuplag, eh, deseaba incidir de una forma directa en el gobierno a través de la transparencia y la rendición de cuentas, junto con la participación ciudadana que creemos que es muy muy importante, y a partir de proyectos como el que hizo el poder de uno en el Tecnológico de Monterrey, donde invitó a regidores a comparecer ahí, y exponer qué tal iba el ayuntamiento de Torreón, pues, decidimos tratar de replicar eso, estamos trabajando en en ello para que se haga en Gómez Palacio, hemos asistido a diferentes reuniones de cabildo, a las comparecencias que han hecho los directores de del ayuntamiento de Torreón, para después, no solamente es como aparecer, y y decir, estamos aquí presentes, sino al terminar ellas, proponer, hacer una propuesta en nuestro ayuntamiento, concretas, y que puedan permitir que se puedan lograr, ¿Verdad? Y esta asistencia de ustedes a las comparecencias de los directores, ¿A qué conclusiones han llegado, luego de estar ahí? Bueno, por ejemplo, tuvimos este la fortuna de estar en la en la comparecencia del director de desarrollo institucional, creemos que es una, es una dirección. Paco Adame. Exacto, de Paco Dávila, creemos que es una dirección totalmente. Adame. Adame, perdón. Perdón, este, creemos que es una una dirección totalmente nueva, que viene a ser muchos cambios bastante interesantes, pero bueno, nos queda la la cuestión de que inclusive hubo la discusión de que todas estas recomendaciones de de los indicadores que salen, este, pues falta la parte coercitiva, ¿No? ¿Cómo cómo poder hacer que estas recomendaciones se lleven a cabo? Otra cosa que llamó mucho mi atención fue que se habla mucho de indicadores, etcétera, sin embargo, creo que falta un poco el sentido de la gente, en que esos indicadores tengan incidencia en el bienestar social, que pues es la finalidad de de una administración pública. Ajá. En tu caso, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Este, bueno, también este, nos llama mucho la atención de esta dirección nueva, el trabajo que está haciendo. Ajá. Y nos gustaría, este, bueno, como ya lo mencionamos, no somos un una organización que viene a criticar, sino a proponer. Entonces, a nosotros nos gustaría también que las cosas que está haciendo bien la administración también se den a conocer. Las cosas en donde están fallando, corregirlas bajo la instrucción de lo que manda la gente. Finalmente, los ciudadanos son los que demandan, y es lo que proponemos, hacer un canal efectivo, como ya lo bien lo mencionamos. Ajá. Entonces, sí, este, pues sí, así como lo menciona mi compañero Raúl, sí, hay varias cosas muy buenas, como los indicadores, este, todo el trabajo que están haciendo ahí, varios premios que ganó la ciudad, y bueno, no, no se le da, yo creo que no se le da la difusión necesaria, porque, bueno, son premios muy padres, este, no recuerdo ahorita la lista de los premios, pero, pues, son premios de las mejores ciudades de México, y creo que eso se tiene que reconocer. Sí, pero entonces, ¿dónde está el enlace? Si, si hay cosas que son muy buenas, porque luego, este, pues, lo que está mal hecho es lo que gana sobre lo bueno, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo imaginan ustedes un enlace entre lo que están haciendo los directores, la administración municipal, y los ciudadanos? Yo creo que ahí es mejorar, este, la comunicación, y para eso venimos. Se tiene que hacer, a lo mejor, este, bueno, hemos tenido varios acercamientos con con las colonias, las asociaciones de colonias, yo creo que ese es el espacio perfecto para comunicarles lo que está haciendo bien la administración, lo que falta, y que ellos nos comuniquen qué falta, qué les falta a ellos. Yo creo que hay una desesperanza o de por parte de la ciudadanía donde ya no cree en su propio gobierno, donde ya no puede reconocer tal vez lo mucho o poco que está haciendo bien, y COPLAC quiere ser ese medio que si bien no es aplaudirle al gobierno, es reconocer lo mucho o poco que está haciendo bien, pero también poner el dedo en lo que está fallando, en lo que está faltando, en lo que la ciudadanía reclama, yo creo que todos sabemos lo que está pasando en nuestra ciudad, los problemas graves que tenemos de pavimentación, de drenaje, de seguridad, etcétera. Entonces, ahí es como hacerle saber al gobierno que están estos problemas, pero también a la gente hacerle saber que el gobierno está haciendo algo, ¿no? Si bien falta mucho por hacer por parte del gobierno, en esta dirección de desarrollo institucional que pudimos participar en la comparecencia, nos dimos cuenta que por parte organizacional se está haciendo algo dentro del ayuntamiento, que era algo que no se hacía antes, y nosotros les comentábamos a los directores cuando terminó la comparecencia, que pues no solamente es adentro, ¿no? Sino también es hacia la gente, la gente tiene que participar, por eso también el evento de hoy es que a través de unas pequeñas encuestas de seis preguntas, la gente nos puede hacer saber realmente qué es lo que piensa ella de del ayuntamiento, porque luego nos basamos en indicadores que hace el mismo ayuntamiento, pero no sabemos a ciencia cierta si es lo que la gente realmente. Bueno, pero van a estar en un área que en este momento ha sido atendida, ¿no? La línea verde ha traído muchos beneficios y mucha esperanza a los pobladores de este sector del municipio. Claro, pero este, si bien reconocemos el trabajo hecho en la línea verde, tenemos que puntualizar que falta mucho por hacer, porque tú puedes pasar una cuadra en la misma línea verde y sigue el pavimento terrible, no hay electricidad, nos comentaban los vecinos que faltaba el drenaje ahora con lo de las lluvias, todo inundado, hasta las mismas aguas negras estaban brotando de las alcantarillas, que pues son cuestiones que tiene que también solucionar el el ayuntamiento y que son también las por las que estamos aquí haciendo esto. Y entonces su propuesta es cultural en este momento, van a van a ser una presentación también de jóvenes universitarios en la línea verde, Sebastián. Sí, este, pues sí es cultural, pero también, bueno, parte de la cultura es el incentivar la participación ciudadana. Finalmente, yo creo que la finalidad del evento es esa precisamente, convocar a que la gente participe, a que expresen lo que falta, lo que quieren, lo que opinan, lo que sienten, y así como lo mencionamos, ahí, este, los colonos desde Villas de la Hacienda habían mencionado que sí muy bien lo de la línea verde, pero ciertos espacios públicos que lo rodean estaban muy descuidados, que no tenían alumbrado, no tenían agua para regar, y que ellos mismos habían, este, atendido esos espacios públicos descuidados. Entonces, también, si bien se hace correcto lo de la línea verde, también hay que atender todos los espacios públicos. Aquí Torreón necesita mucha área verde y mucho espacio público. Yo creo que es muy necesario que, en verdad, la administración se dedique a hacer espacios públicos y necesario no enfocarse nada más en el deporte, porque buscan hacer un futbolista en cada niño mexicano y se olvidan de la parte cultural que enriquece el espíritu, el alma, la conciencia. Creo que también es muy importante que el gobierno se enfoque, y la gente, a crear niños artistas, a crear cultura en la gente. Y después de que la comunidad responda a este hashtag, lo que cada uno quiere para Torreón, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué van a hacer con todas esas propuestas? Pues nosotros vamos a hacer una compilación de todo este sentir de la gente, de los vecinos, y vamos a trasladarlo a las autoridades que son responsables. Creo que exactamente, pues como bien lo mencionaban, pues vamos a hacer este canal, ese importe, que es muy importante. Yo me considero beneficiario de la línea verde, yo soy vecino de por ese lado, y me pregunto a veces, ¿qué hacían esas personas que ahorita estaban haciendo un deporte, que ahorita están con sus hijos, a esta hora, cuando antes no existían esos espacios públicos? Creo que ha sido un bien que nos ha llegado allá a las personas que vivimos por allá, sin embargo hay mucho por hacer, hay muchas cosas que quedan pendientes, hemos escuchado que hay unos jóvenes que dicen que incluso los policías a veces les quitan las patinetas, o que a veces no los dejan entrar a las canchas a jugar, y pues precisamente queremos saber eso, ¿no? Más allá de todo este gran inauguración. Hay una felicitación que les hace llegar Adriana Luján, qué bien que haya jóvenes con iniciativa que quieran hacer algo por la laguna, yo los apoyo y díganme a dónde voy. Bueno, si repiten por favor el lugar y la hora. Claro que sí, pues recordarle a la ciudadanía que el evento es hoy a las cinco y media en el Teatro del Pueblo de la Línea Verde sobre el Paseo del TEC. ¿Y algún punto de contacto para las personas que quisieran involucrarse? Sí, nuestro Twitter oficial es Cuplag y nuestra página oficial también es Cuplag. Es sencilla para buscarlo. ¿La página está en Facebook? Sí, la página en Facebook. Bien, pues Raúl Trujillo, Jorge Saucedo y Sebastián Armijo, les agradecemos su presencia aquí en Contextos. Enhorabuena, de veras, felicidades por esta labor y le daremos mucho seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.